¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante especial porque nunca he hecho un preguntas y respuestas en mi canal, en Instagram y demás sí, pero en mi canal no, y este es el primer preguntas y respuestas. Estoy bastante contento, el otro día en Instagram os pedí que me preguntaréis preguntas, valga la redundancia, que las iba a responder en YouTube. Hay cientos y cientos y cientos de preguntas, o sea, de verdad, ha sido una locura. He aprovechado varios cardios para seleccionar de las más interesantes y he conseguido seleccionar 42, si no recuerdo mal, hay algunas que son respuestas cortas porque como me tenga que alargar con todas, el vídeo se queda de una hora y tampoco es plan. Así que, sin más dilación, sean bienvenidos al Preguntas y Respuestas, chicos. Seguidme en Instagram, aunque supongo que los que me sigáis en YouTube la mayoría me seguís en Instagram, pero más que nada por si algún día queréis volver a participar en futuras Preguntas y Respuestas que sepáis que os pediréis las preguntas por allí. Comencemos. Estás de sin tu tiempo libre. Eso es relativo, sinceramente no sé cómo responder esta pregunta, porque al final, cuando tu trabajo es un trabajo al uso, un trabajo habitual, de oficina, panadero, basurero, cualquier tipo de trabajo de ese estilo, tú dirías que en tu tiempo libre, por ejemplo, entrenas, ¿no? En este caso es como que el entrenamiento sí que está muy vinculado a mi trabajo, entonces no sabría exactamente qué decir. Yo creo que mi tiempo de ocio realmente lo suelo utilizar para ir a la calle, tal vez comer, comer a nivel de no comer en casa, sino pues comer en algún restaurante o lo que sea. A veces voy al cine, veo vídeos y tal. Sí que es verdad que últimamente películas no veo, pero porque no consiguen engancharme. Si hablamos de mi tiempo libre totalmente desvinculado a lo fitness y tal, diría eso, pues comer fuera, cine, dar paseos, de la poco hago mucho más. Si me pongo en definición, ¿significa que me tengo que volver vegano? Efectivamente. ¿Cómo llevas actualmente la relación con la comida? Especialmente bien. He escogido esta pregunta porque hace dos años, por mucho que lo negase en su momento, yo creo que al acabar de competir sí que sufrí un TCA porque entré en un bucle en el que comía, me veía mal, me sentía peor. Y bueno, era como un bucle vicioso, pues bueno, que al final pues desarrollas un trastorno alimenticio, ¿vale? Desde la conducta alimentaria, vaya. Sin embargo, estoy bastante contento porque este post-competición lo he gestionado de una manera perfecta, a nivel mental me refiero. Me he dado los caprichos que he querido, he disfrutado, no me he sentido mal por ello, me ha dado igual verme mejor o peor en algunos momentos. Entonces, tendría que responder con que la relación ahora mismo es súper buena y estoy orgulloso. Creo que de todo se aprende y creo que haber pasado eso en el pasado, en mi primera post-competición, pues me ha servido para ahora. ¿Tienes pensado viajar a diferentes países en esta etapa de volumen? Sí, de hecho, esta es una de las cosas por las que tenía ganas de empezar el volumen, porque obviamente pues tiene más energía, más iniciativa para moverte y demás. Así que la respuesta es sí y de hecho en dos semanas aproximadamente estamos en otro país. ¿Metas actuales fuera del fitness? Realmente no sé si responder, por ejemplo, a nivel de redes sociales, ¿vale? Porque al final sí que es fuera del fitness, pero bueno, al mismo tiempo es como que está vinculado. Pero bueno, evidentemente como general seguir creciendo, luego sí somos un poco más exactos. Este año, tío, en Instagram quiero llegar al millón. Quiero llegar, no quiero que lleguemos al millón, la comunidad, que lleguemos al millón de seguidores. Sería un auténtico orgullo y la verdad que a mí me explotaría la cabeza. Y tíos, en 2024 voy a muerte a petarlo también aquí. Bueno, a petarlo lo estamos petando ya en YouTube, pero me gustaría acercarme lo máximo posible al millón en YouTube. Sería la leche. ¿Tienes pensado dar el paso a la química? He escogido esta pregunta al final tened en cuenta que muchísimas de las preguntas que me habéis hecho en esta ocasión han sido relacionadas con esto, en plan de... ¿Este volumen vas a dar el salto a la química? ¿Por qué no vas a dar el salto a la química? No sé qué. Yo os voy a ser claro y os voy a ser totalmente sincero. No he dado el salto a la química y no lo tengo en mente. Al final, tened en cuenta que la única posibilidad de que yo dé, digamos, este salto no a utilizar sería que mi objetivo requiriese eso. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, mi motivación o mi prioridad, mejor dicho, no son las competiciones ni escalar a nivel de competiciones, ¿vale? No es mi prioridad competir, por así decirlo. Ya os digo, me gusta más el proceso. Me gusta evolucionar. Mejorar a nivel visual. A nivel físico, perdón. Me gusta sobre todo crear contenido, crear comunidad, moverme. Sobre todo mejorar ese aspecto, ¿vale? Entonces, no lo requiere eso. ¿Qué quiero decir? Nunca digas, nunca, ¿no? Como digo, la única posibilidad de que me plantease dar el salto es que mi objetivo cambiase y que ese objetivo requiriese dar el salto. ¿A qué me refiero? Si yo algún día, de repente, algo cambia en mi mente y dice, de aquí a cinco años quiero ser culturista profesional y quiero pisar el Olimpia. Evidentemente, si mi motivación cambia, es decir, si mi objetivo cambia, seguramente sí que lo haga, porque al final, ya os digo, haría el paso si mi objetivo lo requiriese. Entonces, uno de ellos sería eso, que algo en mi cabeza dijese, quiero ir al Olimpia de aquí a cinco años. Es un ejemplo. Ahí probablemente, pues, sí que asumiese los riesgos, pero como mi motivación no es esa, mi motivación no es hacerme profesional, mi motivación no es ir al Olimpia, pues no. Luego, por ejemplo, otra posibilidad sería, a ver, ya os digo, no es mi sueño, ¿vale? No es mi sueño, pero si, por ejemplo, yo sé, hago una película de Hollywood y tal, te dicen, rollo, pues, Andoni, tienes que utilizar porque tienes que ganar X kilos de masa muscular en esta franja de tiempo y la única posibilidad es que utilices. Pues, por ejemplo, ahí de manera puntual, tal vez sí que lo haría porque es algo que sí que me motiva. Entonces, yo creo que en sí la conclusión de esto es, si mi objetivo lo requiere o mi motivación lo requiere, pues sí que lo haría. Como a día de hoy no lo es, mi objetivo es seguir mejorando a nivel físico, crear contenido, mejorar esa creación de contenido, no lo requiere, ni siquiera me lo planteo. Así que sí que me da un poco pena, no pena, pero sí que os entiendo a muchos y yo también a veces estoy como en esa tesitura de, ya no solo en mí, pero cuando, por ejemplo, veo a alguien como una genética que responde muy bien al entrenamiento, que tiene mucha capacidad de ganar masa muscular de manera natural, es como, y si se metiese el GR5, ¿cómo evolucionaría? Es curiosidad más que otra cosa. Que sepáis que yo también siento esa curiosidad, pero es simple curiosidad. Y es simplemente esa la razón por la que no doy el salto. De momento, amigos, keep nothing. ¿Tienes algún hobby o tenías antes de que el gimnasio sea tu trabajo? He pensado un poco y sí. Yo me acuerdo que antes del gimnasio y tal, a mí me gustaba, pues, rapear. Me gustaba hacer freestyle, me gustaba batallar, batallas de gallos y demás. Sí que luego ya me fui desenchufando, pero yo he hecho batallas en parques, de hecho he hecho alguna batalla con micro y demás, cuando era más pequeñito. Así que algún día volveremos. Si te hagas entrenamiento, ¿cómo lo vas a soportar? ¿Va para largo? A ver, tíos, pensad que esto yo lo he planteado como un reto. También lo he planteado no porque sea lo mejor o sea lo peor, no me estoy fijando tanto en los beneficios que me puede dar, sino porque yo durante toda la preparación he perdido mucha motivación, he perdido las ganas de entrenar, ¿vale? Por mi fisiología, que estaba muy falta de energías. Entonces, al acabar de competir y empezar a comer, me han vuelto las ganas y tengo muchas ganas de entrenar. Y no me supone, digamos, ningún castigo entrenar siete días a la semana, ¿vale? Porque estoy muy motivado y tengo ganas de hacerlo. Más allá de que me dé más beneficios que contras o lo que sea. No va para largo, en principio, ya os digo, el reto era como cinco semanas. Puse cinco semanas como podía poner cuatro o como podía poner seis. Me da curiosidad ese experimento, ¿no? De cinco semanas, en plan, yendo a tope, comiendo mucho y demás, cómo puede evolucionar mi cuerpo y más post-competición, que es cuando más receptivo puedes estar. ¿Adoni, quién cierra la puerta del autobús cuando se baja el conductor? Ah, esta pregunta la escogí porque pensabas que no la iba a responder. Pues sí, porque lo sé. Alguna vez lo he visto y al autobusero se baja y abre como un chisme que hay por fuera del autobús y le da un botón y con eso cierra las puertas. Sí. ¿Cuál es tu chisme favorito? Me gusta mucho la variedad, ¿vale? Pero mi chisme favorito yo creo... Bueno, es que la verdad que últimamente cuando voy de comida libre, la verdad que me pido toda la carta. Pero en general, si tengo que quedarme con una cosa, yo diría que las hamburguesas, ¿vale? Unas hamburguesas de calidad. Pero ya os digo, me gustan las pizzas, me gusta la pasta, me gusta todo realmente. Pero bueno, yo creo que un chisme perfecto sería... O sea, una hamburguesa sería buena, comerme la mejor de la carta o incluso las dos mejores de la carta, entrantes nachos, si tienen pequeños, pequeños... Y bueno, por el estilo. Y postre. Trata y eso. ¿Para cuándo colaboración con Belcast y con Daddy? Vale, esto me lo habéis preguntado muchísimos. Está hablado y está confirmado. Lo que no está confirmada es la fecha, ¿vale? Más que nada porque, bueno, cuando lo hablamos y demás, yo estaba de competiciones y también ellos en principio se están preparando para competir aproximadamente en septiembre-octubre. Entonces tenemos que hablar para fijar ya y cerrar una fecha. Se va a dar, pero aún no está cerrada la fecha como tal. ¿Qué sientes al saber que eres la motivación de muchos de nosotros? Para mí la verdad que es una auténtica locura. Hay veces que ya no sé cómo gestionar esto a la hora de expresarlo porque para mí es un auténtico honor. Cuando me ponéis mensajes bonitos o cuando me veis en persona y os veo como súper nerviosos o con los ojos así rollo de admiración, a mí es algo que me hace explotar la cabeza, ¿vale? Porque al final yo he sido y soy un chaval como cualquiera de vosotros y, bueno, sinceramente lo que más siento es gratitud. También hay veces que siento como una inseguridad en plan de que no quiero que perdáis la manera en la que me veis y por eso también quiero mejorar y trabajar día a día para que, bueno, pues cada vez eso bonito que sentís por mí que vaya más. Y, bueno, simplemente respondiendo a la pregunta, gratitud y eso, que os quiero mucho. ¿Competirás alguna vez en powerlifting? Otra de las preguntas que más curiosidad parece que tenéis porque me la habéis preguntado varios, en principio yo os diría que no. No creo que sea una persona muy fuerte para lo que peso. Quiero decir, yo destaco mucho en empujes, ¿vale? Al final vosotros os habéis sorprendido mucho con mi banca o cuando he hecho récord con press con mancuernas, press militar, en eso sí soy muy fuerte y sí que destaco. Pero sí que es verdad que luego a nivel de peso muerto y a nivel de sentadilla, aunque yo os diga una cifra, por ejemplo en peso muerto tengo 271 creo y en sentadilla 250, teniendo en cuenta que una persona, digamos, promedio, puede decir, hola, pero sí es un montón tal, es un montón, son un montón de kilos, pero a nivel competitivo no creo que sea algo del otro mundo teniendo en cuenta lo que peso o lo que pesaba cuando lo tiré. En principio no es mi idea, sinceramente, pero quién sabe, por ejemplo banca un movimiento único, es que tampoco es como que me motive en exceso el hecho de hacerlo, pero bueno, se me puede cruzar un cabrillo y hay algo que hacer. ¿Cuáles son tus metas en tu carrera en general? Saludos desde Oaxaca. Como os lo he dicho un poquito antes, seguir creciendo en redes sociales y no seré el número uno, chicos, en general, o sea, que pienses en fitness y que pienses en Andoni, ¿vale? O al menos en habla hispana. Ese es mi objetivo, eso es por lo que trabajo, por lo que me levanto, por lo que sueño, donde me veo dentro de unos años, ¿vale? Siendo el número uno y es por lo, bueno, de verdad, por lo que trabajo, sinceramente. Entonces el número uno es algo abstracto, obviamente para ser el número uno pues depende de números, es decir, de que tus seguidores cada vez sean más altos porque eso va a significar que te ve más gente. Entonces eso obviamente, no tengo una cifra como tal, ¿vale? Y pensar de, pues, en cinco años quiero esto. Eso no lo tengo pensado porque me da, sinceramente, igual el número. Pero bueno, yo quiero forjar esa imagen. Son como cosas generales, ¿no? Sin concretar, pero quiero crear contenido en otros países a nivel fitness. Quiero enseñaros a todos vosotros diferentes, como decirlo, tradiciones a nivel de entrenamiento en otros países. Quiero traeros contenido con gente de calidad. Quiero traeros lo mejor, lo que más os puede motivar para seguir mejorando, seguir la línea que estoy llevando, pero escalarla a más calidad. No cambiarla, sino, obviamente, pues, poder meter otro tipo de contenido, pero el contenido que hago, escalarlo a más calidad y que cada vez tengáis más motivos por los que seguirme, porque quiero ser el número uno. Y luego, en otros aspectos a nivel de metas, yo, por ejemplo, me encantaría tener pronto una casa en mi propiedad. También trabajo mucho por ello porque es mi sueño desde que era muy pequeñito y, pues, a nivel, digamos, económico, ese es mi objetivo. ¿De dónde sacaste el valor para empezar en este mundo? ¿Algo que te hiciese dar el paso? Vale, he escogido esta pregunta porque muchos también habéis puesto rollo de que queréis lanzaros a crear contenido y tal, pero que no os atrabéis. Yo, sinceramente, he sido una persona que ha creado contenido siempre, desde pequeñito, de hecho, desde los 8 años o así. Tenía un canal en YouTube de diferentes juegos, poco a poco los fui escalando. Primero subía juegos simplemente grabando la pantalla sin audio, solo con música. Luego me acuerdo que ahí por el 2015 o algo así, ya empecé con un canal en YouTube en el que sí que tenía mi voz de fondo. El canal, pues, jugaba Minecraft, básicamente. Luego también con el tiempo empecé a hacer 2.0 y tal. Y siempre he tenido como esa cosilla de creador de contenido, ¿vale? Que le ha gustado grabar y le ha gustado darse a conocer. Esto se juntó con que, pues, empecé a entrenar y, pues, descubrí que, digamos, que está mi disciplina a nivel de entrenamiento, ¿vale? A nivel de deporte, quiero decir. Entonces, cuando se juntan algo que te gusta, como lo que es crear contenido, ya sea en juegos, ya sea en cualquier cosa, y una disciplina deportiva que también te motiva, pues, fue como la bomba que explotó. Fueron los dos factores que hicieron que el deporte que me gustaba más el hobby que me gustaba se juntasen y, pues, que todo fluyese. No hubo como un paso como tal porque crear contenido como tal ya lo hacía. Simplemente, pues, fue combinar lo que había empezado a ser, pues, otra de las cosas que me gustaba mucho en la vida, que era el entrenamiento, el gimnasio y tal. ¿Cuánto va a durar la etapa de volumen? No hay fecha, no hay peso objetivo. A ver, peso objetivo quiero llegar al 120 nuevamente, pero más allá de eso no es como 130 o cosas, sino 120, yo estoy muy contento. No hay fecha. Supongo que sea cuando ya me canse mucho el volumen, volver a definir y ya está. Toda manera ya os lo he diciendo, pero va a parar. Va a parar. ¿Cuál es tu objetivo para 2024? Bueno, pues, un poquito lo que había dicho antes, es como una combinación de todas las preguntas. A nivel de redes sociales, como digo, este año quiero llegar al millón en... Creo que llegamos al millón en Instagram. El año que viene, en 2024, quiero acercarme lo máximo al millón en YouTube. Y ahora voy a trabajar muy duro con ello. No quiero llegar a los números que estoy mencionando por arte de magia. Quiero que haya un trasfondo detrás. Digamos, un porqué, ¿vale? Eso es lo importante, que haya un porqué. En plan que cuando la gente se pregunte ¿Y este tío por qué tiene estos seguidores? Que le venga la respuesta a la cabeza y sea porque este tío ha hecho esto, esto y esto. Entonces, 2024 va a ser un año de mucho movimiento a nivel de viajes, de creación de contenido. Y bueno, de hecho este 2023 va a empezar siéndolo, pero pues 2024 como ya abarca lo que es todo un año, y 2023 al final abarca lo que es mitad de año, porque la otra mitad he estado preparándome para competir básicamente. Pues 2024 va a ser como lo que va a ser 2023 a partir de ahora, pero obviamente pues cada vez un poquito irá mejor. ¿Te gustaría vivir o probar a vivir en otro país? Definitivamente sí. No rollo vivir de por vida, en plan marchar en otro país y dejar España, pero sí que me gustaría probar a vivir en algunos países que me llaman la atención, ya sea por la gastronomía o por la cultura gimnasia y tal, al menos durante una temporada de rello, un mes, dos meses, tres meses, haciendo rutina de vida. ¿Qué fue lo más difícil de tu preparación? Yo creo que fue un poco el cúmulo de todo, de siendo una persona que le gusta entrenar, que le deja ser que le gusta entrenar, que no tiene energías para ello, estar más tiquismiquis, que todo te moleste más, estar más sensible, dormir peor, más allá de pasar hambre o no pasarlo, ¿vale? Yo creo que esas cosas es lo peor. ¿Qué significa tu tatuaje promeses? Aquí lo tenéis. Significa promesas. Me tatué hace más de tres años, y una persona que le da mucha importancia a las promesas. Así que si algún día vas a prometerme algo, asegúrate de cumplirlo. Si no, no me lo prometas. ¿Te ha afectado negativamente en algún aspecto de tu vida el ser culturista? Supongo que sí. Por ejemplo, a nivel de peso y tal, pues cuando hay límites de peso, en las atracciones o en las concha ventas, esas cosas así. Más allá de eso, ahora mismo no se me ocurre nada. ¿Te sigue llevando, Ivonne, o haces el volumen por tu cuenta? No, el volumen lo hago por mi cuenta. O sea, de hecho, yo soy una persona que siempre se ha llevado a sí misma, ¿vale? Pero sí que en las preparaciones me ha gustado contar con una visión externa. Yo, bueno, igual me llevo de puta madre, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo claro. De hecho, ayer he estado hablando con él, hoy he estado hablando con él, no hay ningún problema, me refiero. Pero sí que es verdad que en volumen, digamos que suelo dar un poco más de libertad a la hora de no llevar una rutina como tal. Entonces no creo que tenga mucho sentido que una persona esté pendiente de ti, de que cumplas, de cómo van las cosas, actuar, ajustar, y por el estilo, cuando realmente no puedes sacar una conclusión porque pues va a haber, digamos, incógnitas, ¿no? De que, pues, es una persona que le gusta comer mucho, bueno, tal, cosas así, ¿no? Por ejemplo. Entonces no, más allá de que ahora mismo no tengo preparador y demás, con el medio de puta madre, claro que sí. ¿Te sientes más cómodo con tu físico en definición o en volumen? En volumen, definitivamente. ¿Por qué no muestras a tu novia en los vídeos? Más que nada porque ya no es que no quiera juntar mi vida personal, que también, pero ya no es solo eso, porque al final yo creo que os he contado y os voy a contar experiencias, anécdotas mías, personales, en plan que no tienen nada que ver con las redes sociales ni con el gimnasio, cosas que son mías personales, pero sí que es verdad que cuando en lo personal entran terceros, sí que me gusta mantenerlo alejado, porque al final pensad que aquí soy el protagonista y soy el que firma, el que acepta, pues, todas las consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces terceros que estén en mi vida, ya sea familiares, pareja, amigos y demás, no tienen por qué pagar el plato, porque al final el que paga el plato tanto por lo bueno como por lo malo, en este caso soy yo que decida hacerlo. Simplemente eso. ¿Qué te motivó a entrar en el mundo del fitness? Gracias a Andoni por ser una figura, saber. Un besito máquina. Creo que fue el hecho de que yo era una persona que le gustaba mucho el pressing catch, la WWE, era súper fan de John Cena, de hecho tengo su ropa de cuando yo era muy pequeñito ahí. Entonces yo creo que inconscientemente, tal vez, el hecho de ver físicos musculados desde tan temprana edad hizo que cautivase en mi, digamos, un poco la ambición por mejorar a nivel físico y, pues bueno, con el tiempo, pues, vas creciendo, te das cuenta que para mejorar tu físico, pues, tienes que entrenar y demás. Entonces yo siempre he sido una persona que ha hecho ejercicio con el peso corporal, tensiones, tal, una mancuara azul de 6 kilos, pero cuando tuve vía libre para entrenar, entrené. Creo que realmente por ahí van a los tiros un poco. Andoni, ahora que estás comenzando volumen, ¿intentarás sacar más de 200 en banca? Yo eso lo veo lejísimos. Yo eso lo veo muy, pero que muy lejos. Evidentemente, la idea siempre es mejorar, ¿vale? Y aunque 200 sea una cifra simbólica y muy grande, que pase insuperable, me gustaría mejorarla, claro que sí. De todas maneras, ya digo, sinceramente lo veo muy lejos, pensar que los 200 los tire justo al acabar el volumen, pesando 20 kilos más que ahora, llevando varias preparaciones de press banca a las espaldas, en ese mismo volumen. Entonces lo veo lejos. Yo como objetivo ambicioso, no es tirar más kilos, sino tirar unos 200, pero quedarme con un buen sabor de boca. En plan de decir, bueno, los he tirado de puta madre. Ese es mi objetivo ambicioso al día de hoy. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en el gimnasio? Supongo que tema P2, en prensas, sentadillas, cosas por el estilo. Cuando ha sido algo muy descargado, que se me ha escuchado bastante. O si no, lo típico de cuando eres más novato, y por ejemplo fallas en banca, y tienes que hacer maniobras para quitártela, o de repente viene una persona. Yo creo que eso tal vez ha sido lo más, lo más vergonzoso que me ha podido pasar, tampoco me ha pasado algo rollo súper... El año pasado me reventé el dedo, pero eso fue en una sesión de fotos en el gimnasio, o sea que tampoco es como tal. Reventar, en plan de que me empezase a sangrar a chorros, y que literalmente vino ahí todo el mundo alrededor. Por cierto, hay una mosca que no sé si se estará viendo en el vídeo o no, pero bueno. No sé si me la he agarrado, pero ha desaparecido. ¿Qué piensa y en qué te apoya tu familia al camino del físico-culturismo? No he entendido muy bien esta pregunta, pero bueno, más o menos quiero responder con que yo a ser claro, chicos, y a mí, mi familia no me ha apoyado. O sea, no me ha apoyado realmente con el culturismo, pero es normal, yo lo entiendo, ¿vale? Pero está claro, o sea, esto también os tiene que servir a vosotros como referencia, porque seguro que muchos de vosotros habéis estado y estáis en mi caso, por ejemplo. Cuando empecé al gimnasio, mi madre, por ejemplo, que es con la persona que convivo, o sea, me puso muchísimas pegas con el tema de la suplementación, como muchísimos de vosotros en plan, son drogas, no, tal, no sé qué, rollo hasta el punto de querer tirármelo, o sea, no penséis que rollo, yo soy un extraterrestre que me pongo a entrenar y, sí, sí, así, cariño, mental no, para nada, y a día de hoy, más de lo mismo, o sea, no considero que me apoyen, considero que conviven con lo que es mi disciplina, mi trabajo y mi pasión, y ya está, conviven con ello, pero cuando hay oportunidad de meter un, lo siguen haciendo, o sea, que por ese aspecto, chicos, no os preocupéis, tengáis el apoyo o no tengáis el apoyo, tenéis que centraros en decir, esto es lo mío, esto es lo que me hace feliz, si la respuesta es sí, sea vuestros padres, o sean vuestros haters, o sea quien sea, su opinión, de verdad, no la tengáis en cuenta, porque tenéis que centraros en lo que a vosotros os hace felices, siempre y cuando no hagan infelices a los demás, o sea bueno para vosotros realmente, vale, o sea, tampoco, o sea, me refiero, si lo que te hace felices es matarte en el parque con drogas, no lo hagas, en verdad, por favor, no, eso no. ¿Para cuándo vídeos de la dieta actual del volumen? ¿Volverás a Twitch? Lo de la dieta, en el momento en el que ya me he establecido un patrón de, ahora mismo, pensar gente que estoy variando bastante de alimentos en el día a día, es decir, no estoy comiendo todos los días lo mismo, pero cuando ya me establezca, lo grabaré, porque tengo muchas ganas también, la verdad. Y lo de Twitch, me encantaría, me acuerdo del año pasado, seguro que muchos acordáis, le dimos mucha caña a Twitch, se me rompió el ordenador, lo lleva el informático, me cobró, no me lo arreglo, estoy ahí un poquito en el impasse de terminar de cogerme un ordenador, entonces, si de verdad, quiero que seáis totalmente honestos, si de verdad queréis que vuelva a Twitch, que vuelva a hacer directos, dejádmelo en los comentarios, pis. ¿Cómo has gestionado a la gente interesada desde que empezaste a ser mediático? Yo creo que de manera inconsciente sí, pero no he sentido como mucho cambio en mí, respecto a esto. Siempre he sido una persona que ha mantenido las distancias en general en la vida, porque he sido una persona pues ya más desconfiada, precavida y tal, entonces yo creo que esto directamente se ha extrapolado al hecho de que, pues evidentemente, la gente cuando te va bien, pues se interesa más por ti y demás, pero no creo que sea negativo del todo, al final, si alguien tiene interés por ti, es al mismo, o sea, me refiero a tú también puedes tener interés por una persona, por algo en concreto, o sea, me parece, siempre y cuando no te esté dando a entender que es tu amigo y demás, y simplemente se quiere aprovechar de ti, lo veo lícito, ¿vale? pero lo que quiero decir es que no me he sentido en ningún momento timado, no me he sentido en ningún momento como traicionado ni nada por el estilo, porque creo que he mantenido siempre mi personalidad a nivel de decir, pues bueno, Andoni, frialdad, por así decirlo, sé precavido, ten cuidado en quien confías, pero como digo, esta cualidad mía no ha sido algo que venga a raíz de crecer en redes sociales y por el estilo, sino que era algo ya en mí desde siempre. ¿Tienes alguna inseguridad con tu cuerpo a pesar de ser un gran físico o culturista? Sí, gente, o sea, eso tenéis que tenerlo claro, y ya no a nivel de Andoni, tienes dismorfia, ya te ves pequeño. No, cada uno obviamente tiene sus rayadas, ¿vale? Y tenéis que tenerlo en cuenta, que lo que vosotros podéis ver en un físico perfecto, seguro que esa persona no se ve perfecta. A ver, yo por ejemplo, si os plasmo como tal, yo soy consciente que tengo unas buenas piernas, ¿vale? Pero unas buenas piernas, si valoramos las piernas como tal, si valoramos mi físico completo, pues se quedan un poco atrás. Entonces hay fotos que por ejemplo me gustan mucho, pero digo, mierda, las piernas la cagan. Entonces pues no es una inseguridad, porque a mí no me da vergüenza ni inseguridad como tal enseñar las piernas, pero sí que es un punto débil que hay veces como que me caga algunos vídeos, algunas fotos que digo, joder, si tuviese un poco más de pierna, estaría perfecto. ¿Antes de esto trabajaste de algo? Trabajé en una empresa que sinceramente ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo en plan a qué se dedicaba, pero yo simplemente me dedicaba a hacer facturas, contabilidad, etcétera. Y luego también trabajé durante un periodo no muy largo de tiempo de peón en la obra. ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Soy muy feliz, de verdad, soy muy feliz. Y es gracias a vosotros. ¿Si te dieran 5 millones de euros por perder todo tu físico y pesar 120 kilos de grasa, ¿lo cogerías? La respuesta corta sería no, la respuesta larga sería sí, si esos 120K 120 kilos no van a ser permanentes o al menos pueden modificarse en el sentido de que, vale, peso 120 kilos de pura grasa. Sigo teniendo mi capacidad, sigo teniendo mi genética, sigo siendo Andoni lo único con 120 kilos de grasa. En ese caso me lo pensaría, porque al final ya os digo, siempre se puede mejorar. ¿Cómo llevas el tema de ser famoso, entrenar y competir sin que se te vaya la cabeza? Lo llevo creo que personalmente bastante bien. Yo creo que, a ver, bueno, antes de nada, quiero decir como que me impone mucho la palabra famoso, porque al final famoso realmente es Eminem, es 50 Cent, y es pues ese rollo de gente, ¿vale? Hablando en escalas de fama, por así decirlo, o de ser conocido, considero que sí que lo soy, pero más que nada por lo que vivo día a día, de salir a la calle, de a mí que me reconocen y más. Creo que lo gestiono de buena manera, sinceramente creo que lo gestiono de una manera bastante buena y creo que no tan común en lo que podría vivirlo la gente, por así decirlo. Obviamente pues tengo mis más y mis menos. Para empezar es algo que acepto y que aceptaría siempre, ¿vale? Porque al final el hecho de que me reconozcan en la calle, pues siempre y cosas y así por el estilo, es positivo, ¿vale? Porque es que todo por lo que estoy trabajando está yendo bien. Pero sí que es verdad que, pues bueno, esto al final también irrumpe, por así decirlo, o interfiere en planes que en el pasado también me gustaban y que a día de hoy pues tampoco puedo hacerlos de manera cómoda. Pero llegar a un festival o al menos ir a un festival como... La manera que a mí me gusta vivir un festival o irme de fiesta, pues ya no sería lo mismo evidentemente porque sería vivirlo de otra manera, pues obviamente sacándote muchas fotos y pues parándote con mucha gente que ya no es lo mismo que antes cuando no las has conocido y pasabas desapercibido o por la playa o cosas por el estilo. Son planes que antes también me gustaban mucho, ahora también puedo vivirlos, pero los vivo de diferente manera. A pesar de ello yo creo que lo gestiono bien porque, ya os digo, a pesar de todos los contras que puede tener, tíos, a mí yo estoy full agradecido y cuando os veo en la calle y me pedís una foto o charláis conmigo y os veo esa carita, a mí realmente no me puede hacer nada más ilusión que esto. ¿Juegas algún videojuego y si no, ¿cuál es el que quisieras jugar? A día de hoy no, gente. Tengo la Play 5, tengo el Plus, varios juegos descargados, pero no juego porque yo soy una persona bastante gamer y que ha dedicado bastantes horas al juego, pero a día de hoy yo creo que ya ha sido cuestión de que me he hecho un poco más mayor y que me ha aficionado a otras cosas. No hay juegos que me terminen de enganchar y me da pena porque ahora mismo no me engancha ningún juego pero sí que recuerdo la sensación de lo que es estar enganchado a un juego y eso mola mucho, tío. Y ojalá volver a experimentarlo. Ahora mismo no estoy jugando a ningún juego. Ojalá engancharme a algún juego y tener como muchas ganas en plan de venir de entrenar para ponerme a jugar esas cosas, la verdad que eran preciosas. ¿Te veremos en la velada? Ojalá. A ver, gente, pensad que por mí sí, ¿vale? Es decir, me refiero a mí sí que me gustaría moverme por esos terrenos que contasen conmigo para esas cosas, pero sinceramente lo veo lejos y al final tenía en cuenta cuando me preguntáis, ¿te veremos en la velada? ¿Estarás en la velada? No depende absolutamente de mí, ¿vale? O sea, eso va más allá. ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? Vamos a desplosarlo. Patrocinadores, en los que entran pues MyProtein, Agon Gym, ya sabéis, entra FitGeneration, las formaciones y cursos que os muestro. Bueno, luego también estoy con FitFood. FitFood, pues bueno, me aporta la carne. No es una fuente de ingreso como tal, pero bueno, está ahí también, como importante. Por otro lado, pues tengo el asesoramiento online. Llevo a varios atletas y eso también me aporta una... Bueno, es una fuente de ingreso como tal. Luego, lo que puede respectar a redes sociales puede ser pues YouTube, TikTok, cosas por destino, pero bueno, a esto sinceramente tampoco le doy mucha bola porque al final considero que es amortizarlo más que otra cosa. En YouTube, pues lo que gasto con Filmer, bueno, Filmer y que dice los vídeos y tal, pues lo que genera el canal, se deriva prácticamente como quien dice. Luego también tengo mi aplicación de entrenamientos y bueno, luego algunas colaboraciones o campañas puntuales. Eso serían realmente a día de hoy mis ingresos, mis fuentes de ingresos. Cuéntanos tu vida, ¿cómo ha sido tu camino hasta ese punto en el que estás? Esta pregunta no la quiero responder, pero la he metido porque creo que literalmente contar mi historia desde que nací o desde que tengo, mejor dicho, conciencia, ¿no? Que tengo sentido común. Creo que podría estar bonito y curioso contarlo en un vídeo. Entonces, pues bueno, si os interesa, dejadme en los comentarios y pues será un vídeo un poco chapa, pero que también descubriréis un poco como es Anthony. Así que nada, amigos, ya hemos acabado de preguntas y respuestas. Supongo que se habrá hecho larguito, pero espero al menos que haya sido entretenido. Muchas gracias por verme. Sois los mejores. De verdad, os lo agradezco en el corazón. ¿En el corazón? No, de corazón. Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal de YouTube, que me dais día a día en Instagram, en TikTok. Sois un auténtico regalo. Y nada, chicos, que se vienen cositas súper chulas. Por otro lado, pues bueno, recordad suscribiros que es muy importante que me apoyéis mucho de esa manera. También tenéis en la descripción pues lo que he comentado prácticamente la penúltima pregunta. ¿Mis fuentes de ingreso? No, pero realmente ya sabéis que cuando me apoyáis en MyProtein entrando desde el enlace con Jimmy y demás, pues me apoyáis de manera directa haciendo que me lleve una pequeña comisión. Me ayuda mucho a mí pues también de cara a mejorar el contenido, la calidad de este y demás. Así que nada, chicos, no me rollo mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguidme en Instagram para cuando publique más para que me hagáis preguntas para que responda en YouTube. Y si queréis participar y tenéis una pregunta bonita, la pongáis, ¿vale? Nos vemos en la próxima, chicos. Un besito.